Cuando llegamos a la puerta de aquella cueva, había una pileta afuera, donde había una sirena que hablaba y decía no entren ahí porque esa mujer es mala. En el día me convierten en sirena y en la noche me convierten en prostituta. Recuerdo que cuando nos paramos en la puerta de la cueva, debajo de la tierra, está la cueva, los animales hablaban. Recuerdo que lo primero que me llegó a la puerta, allí fue un chivo, me dijo entra, y el gallo me dijo sienta, tengo una enrama debajo de la tierra. Recuerdo que cuando nos sentamos debajo de la tierra, recuerdo que allí había una mujer como una así guapa con los pies para atrás. Recuerdo que había una serpiente para, no, 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 para. Y recuerdo que allí nos llevaron una jiguera murchada por la mitad, ¿sabes con un jiguero? Una jiguera murchada por la mitad con una cuchara de palo. Y recuerdo que cuando me metí la cuchara, lo primero que me cayó en la boca fue una oreja. ¿Me entiendes? Pero ya yo estaba acostumbrado a comer carne porque ya yo la había comido en 18. La carne humana es fibrosa, es dulce. Después que me como aquella carne humana, recuerdo que de repente me dicen, ven. Y la mujer que tenía los dos pies para atrás, recuerdo que nosotros la seguíamos en un túnel. Habían cosas que se me enredaban en los pies, pero yo no sabía qué era, no podía mirar hacia abajo. Cuando llego donde aquel ciego tenía dos panales de avispa debajo de la quijá, estaba frente a un espejo. Y recuerdo que me decía, Darwin, fría, capellán, venga. Yo entré en caos diciendo, vive gran mami, vive gran mami, vive gran mami, vive gran mami. Y allí me salió la virgen por primera vez frente a frente. Una mujer con un solo seno en el pecho representando tres senos. Aquella mujer empezó a pasarme la mano por la cabeza y yo empecé a llorar. Y aquella mujer me decía, Darwin, mi niño. Me decía, mi muchachito. Dios bendiga a todo ese pueblo hermoso que siempre está conectado a cada entrevista que hacemos. De verdad que es de bendición llegar hasta cada uno de ustedes y lo prometido es Teuda. En este día traemos una entrevista más, por decirlo así, en la tercera parte del testimonio del evangelista. Darwin, fría. Yo sé que será de gran bendición. Antes de darle paso para que se presente, le voy a invitar a que usted pueda entrar en oración antes de ver la entrevista. Para que los ataques, los embates que pueden llegar hasta usted, solamente por ver esta entrevista, no le penetren, no lleguen con una magnitud tan fuerte como han llegado algunas personas que han entrado desprevenidos. Ya que se van a hablar misterios y se van a estar hablando de cosas profundas, del mundo de la brujería, del mundo de la hechicería y lo que Satanás hace cuando entra a la vida de una persona. Suscríbete, activa la campanita de la lección todas para que no te pierdas de las notificaciones, que yo sé que contenido como este lo vas a seguir viendo. Evangelista Darwin, frías, puede saludar a esa audiencia. Como siempre es un privilegio tenerte en esta plataforma. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios bendiga a todos los oyentes y a todos los que nos pueden visualizar por vía de esta onda sonora, a su hermano Darwin Fría. Y es un placer poder estar con ustedes una vez más para traer conocimiento espiritual a ustedes. Yo sé que se va a desatar algo fuerte, yo sé que usted esperaba esta entrevista de hace meses y aquí estamos en este día para traerle a ustedes lo que quedamos del testimonio para que usted sea empatado y sea apropiado espiritualmente. Hay personas que están diciendo por ahí que nosotros somos brujos, que estamos enseñando brujería y un sinnúmero de cosas. Es lamentable escuchar ese tipo de comentarios porque lo que estamos haciendo es abriéndole los ojos al pueblo. Porque muchas veces el pueblo se contamina sin darse cuenta. Hay gente que muchas veces quiere buscar una solución a un problema determinado y no encuentra la solución a ese problema que tiene. Pero cuando se testifica y se habla de la cantidad de cosas que una persona experimentó, de la cantidad de cosas que una persona pasó, la persona puede abrir sus ojos y en vez de acudir a la brujería, acuden a Cristo. Porque ahora mismo Cristo es la solución. Amén. Mira qué sucede. Hay gente que sé que están acusados de brujos porque tú has traído gente con conocimiento que vivieron una vida en oscuridad y hoy en día reflejan la luz de Cristo. Número uno, la brujería. Para funcionar la brujería tiene que ser bajo oraciones satánicas. Esa es una. O sea que para enseñarte una brujería tendríamos que darte los secretos de cómo se hacen y nunca lo vamos a hacer porque somos libres. Cristo nos libertó. Si tratamos de traerle a la audiencia un conocimiento pleno de la esclavitud por la cual están pasando muchas personas que están cautivos hoy en día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, hay personas, Jonathan, de que ellos meten maldiciones en su casa sin darse cuenta. Por ejemplo, mira, se te muere una familia, ¿verdad? Se te muere. Y tú agarras y de que se te muere esa familia, tú pones un retrato. Eso se llama adopción. Calfú, yo creo que hablamos de eso una vez, ¿verdad? No. Se llama adopción Calfú eso. Y tú agarras y se murió, le enterraste, pero entonces cuando haces los rezos, de que tú terminas los rezos, inmediatamente tú empiezas a ver en tu casa una sombra que pase. Y tú no viste como una sombra que pase. Es la hora santa, ¿verdad? Sí, tú no viste, fue que tú entraste, un espíritu, ese espíritu inmediatamente toma posición en el retrato. Cuando llega el famoso Día de los Muertos, que es el Día de los Muertos, que van y le prenden vela, prenden un velón en la casa, van y le llevan flores a la tumba. Entonces viene la segunda adopción, pero la gente no sabe eso. ¿Cuál es la manifestación de la segunda adopción? Tú tienes un retrato ese muerto y por donde quiera que tú te mueves, te está mirando el muerto. Y tú dices, pero me está mirando. ¿Tú no has visto el retrato así? ¿Tú no has visto el muerto así? Es así. ¿Eh? Entonces, la gente mete eso a la casa sin darse cuenta. Entonces, por eso tenemos que ser hostigados. O sea, yo no puedo tener un cuadro de una persona que falleció en mi casa colgado. No, eso depende. Con el símbolo que tú lo tengas. Porque hay gente que lo tienen como que viven y como que están en esa foto. Entonces, cuando eso pasa, viene la tercera adopción, que es un cabo de año. En un cabo de año. Que cumple año el muerto, se la hace. O una misa tal tiempo, se la hace una misa ese muerto. Ya ahí viene la tercera adopción. La casa te pone oscura. La casa te pone oscura. Cuando se siente como ese frío. No, 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 no. Se pone oscura. ¿Tú no has visto casa que por más que tú la pintes se ve en oscura? Ahí tú te das cuenta que hay una adopción calfú. Por más luz que tú le pones oscura. Sí. Entonces, las manifestaciones que trae a los días es que el día que tú le fallas a ese cabo de año, se te mueren personas en tu casa y empiezan a caerse los trates. La mecedora empiezan a moverse sola. Se te prende el televisor. Sí, sí. Mira, yo estuve en una casa donde los bombillos prendían y apagaban solos. ¿Tú me entiendes? Porque había una adopción calfú. Pero a la gente no tener conocimiento porque no vivió ese mundo, ellos no comprenden, ellos no entienden. Pero entonces, cuando llegan las situaciones y llegan los problemas, entonces acuden a uno y dicen, wow, es fulano ahora por mí, fulano esto por mí. Porque recuérdate que hay gente que no va a entender esta dimensión. Y como no va a entender esta dimensión, esto no se trata de que tú veas, esto se trata de creer. ¿Usted me entiende? Porque Dios no se mueve porque tú lo veas, Él se mueve por un movimiento, tú lo sientes. Amén. Estamos aquí para... Hay otras entrevistas que se dieron, dos entrevistas. Hay personas que quizás entró nuevo al canal que no se ha topado con las entrevistas pasadas. Para poder ver lo que ha pasado con este hombre de Dios, vaya a las demás entrevistas para que pueda comprender, aunque esta vamos a dar algunos pincelazos de lo que pudo pasar con tu vida y la trayectoria que tuviste que pasar para llegar a ser un brusco y lo que Dios tuvo que hacer para sacarte de ahí y que hoy tú fueras un evangelista del Señor predicando la palabra a tiempo y hace tiempo. Entonces, me dijiste que concursaste anteriormente, hiciste varias cosas. Creo que el 21 de este mes se celebró algo, ya lo que tiene que ver la Virgencita. Entonces, dijiste que caminaste durante un tiempo caminando hacia la Basílica de Higüey. ¿Me podría testificar y hablar un poquito sobre esto? Ya que hay personas que no conocen lo que están haciendo cuando caminan, haciendo una promesa, ya sea a la Virgencita o a cualquier otro santo que le esté dedicando, decía. Amén. Mira, yo hablaba en la otra entrevista y hablaba de que duré 21 días caminando a pie para llegar a la Basílica de Higüey. Te decía en la otra entrevista que allí en el camino, en el trayecto, perdí la piel de los pies, se me hizo llaga en la garganta, tragaba sangre, los labios se me cuartearon porque duré 21 días caminando a pie para llegar a la Basílica de Higüey. Y tenía que pararme en siete calfús, siete cruz de camino. Y cuando me paraba en los siete cruz de camino, ahí tenía que esperar que el huevo pusiera un pollito para tirarlo en la cruz de camino, sacaba otro pañuelo del macuto, amarrábamos la cabeza con otro huevo y caía siete calfús más diciendo vive gran mami, vive gran mami. Porque supuestamente, según los demonios, yo era adoptado, yo era mellicio y no se consumió. Y yo era adoptado de que por la Virgen. ¿Entiendes? Eso me decían los demonios. ¿Qué sucede? O sea, los demonios te decían eso. Sí, que yo era adoptado por la Virgen. Porque el trayectorio de la brujería empezó yo a muy temprana edad. Pero tu mamá tuvo conocimiento de que ella estaba embarazada de mellizos. Oh, pero claro, mi mamá tuvo conocimiento. Incluso mi mamá está loca por testificar. Ella porque no se encuentra en el país. Pero mi mamá está loca por testificar. Incluso mi mamá me testificaba. Mami, mira, pon esto en los comentarios. Mi mamá me testificaba de que yo siendo, de que ella, estando embarazada de mí, ella se le sentó a un haitiano montado en ese demonio llamado Tillán. ¿A que tu mamá también se movía en esa área? Él no. Lo que pasa es que nosotros venimos de una generación, de una maldición pasada. Ok. Donde yo tenía una tía que se llamaba Fiol, que era la bruja de la familia, donde tenía también otra tía que se llamaba Milta, donde de parte mi papá también tenía otra rama. O sea, yo vengo de rama y rama. ¿Tú me entiendes? Entonces, de ahí es que viene Dalmo en Fría. De ahí es que surge Dalmo en Fría. Me dice mi mamá que ella se sentó en la pierna porque en ese tiempo se pasaba mucha hambre en Placer Bonito. Se pasaba mucha hambre en San Pedro. En aquel tiempo. Me dice mami que ella fue por 100 pesos él se la sentó en la pierna. Y ahí fue que ella perdió a mi hermanito. Y ahí fue que vino todo. Eso me lo contó mi mamá. Después que vio la entrevista que nosotros hicimos, mami la vio en Nueva York y me llamó. ¿Entiendes? O sea, de ahí es que viene todo. Pero para concluir, te decía que llegué a la Basílica de Higüey y allí estaba 18 con diferentes papas con diferentes nacionalidades. Te decía en la otra entrevista que quiero avanzar porque como está en la otra entrevista quiero avanzar un poco. Te hablé del libro. Te hablé... Háblame un poquito sobre esa parte. El haitiano que se abrió el pecho, el estómago o algo así. Ok. Y sacó un libro como del campo de caña. Eso va para atrás. Eso fue cuando me llevaron donde 18 por primera vez. La primera vez que me llevaron donde 18 yo estaba trabajando en la brujería y llegó un haitiano a la casa y yo trabajaba con tique. La gente para consultarse cogía tique. Había gente que venían de otros lugares para poder ver un demonio. Yo trabajaba de noche y yo recuerdo que ese día llegó un haitiano y cuando llega el haitiano sin tique yo le pregunto ¿Quién te dejó entrar? ¿Dónde está tu tique? Me dice lo que yo tengo es más fuerte que lo que tú tienes. Y yo me quedo mirando y me dice lo que pasa es que a ti te adotaron. A ti te adotó la vida en la alta gracia. Tú eras malicio y no se consumió en el vientre de tu mamá. Eso era algo familiar que no se sabía. Por eso sé que hay mucha gente aún en la sangre picada porque se están reviviendo cosas no con la intención de traer dolor sino con la intención de que ellos también sean libres por el poder de Dios. Amén. ¿Me doy a entender? ¿Qué sucede? Para avanzar un poquito más y de lo que tú me estás preguntando cuando 18 me manda a buscar a mí con ese haitiano que el haitiano me dice mire te mando a buscarle el papabocó de todo el este de un battey de lechuga llamado de romana llamado lechuga 18 un brujo conocido por romana conocido por San Pedro conocido por Quiquella conocido por los brujos más viejos de San Pedro conocido por David el de la rotonda conocido también por Miguel Batagui allá en Barrio Blanco conocido por Ramón Tambo estoy mencionando a esta gente porque es necesario de que esta gente también ya que todavía viven en ese mundo escuchen escuchen la entrevista y entiendan que ellos también pueden ser recatados por Dios y pueden también llevar conocimiento pleno a gente que están cautivos y puedan ser libres también por ello amén me decía que te hablara del campo de caña ok cuando él fue a buscar un libro me dijiste que fue a buscar un libro ok cuando llegamos a donde 18 que llegamos a donde 18 yo y el haitiano el haitiano me llevó porque me dijo te mando a buscar el papabocó de todo el este un papabocó es un maestro de ceremonia pues yo oigo gente hablando a veces y a veces no no hablan de lo que es un papabocó en realidad papabocó su maestro de ceremonia y él era el papabocó de todo el este en aquel tiempo 18 gobernaba líder de todos los brujos desde boca chica hasta bávaro sabía 18 en aquel tiempo cuando llegamos a la revuelta del gagá recuerdo que entramos a la revuelta del gagá se oían los tatu se oían los tambú sonando cuando entramos había un toro negro atrás que lloraban lágrimas recuerdo que yo pregunto donde está el brujo y me dicen míralo allí el malfeté míralo allí yo digo pero y este es el malfeté porque aquel hombre estaba doblado le habían dado tres trombosis tú sabes que el que le da una trombosis como que se dobla aquel hombre estaba más doblado con un espaguete y metió en agua tibia estaba torcido y cuando empezaron a invocar aquel demonio llamarlo a vacá el hombre empezó a incorporarse y cuando el hombre se incorpora los ojos le brotan para afuera los colmillos le salen para afuera el vientre se le inflama rugía como un toro allí le subían una bandera blanca le cantaban un ochá le echaban azúcar crema en la boca para amansar aquel petró del monte ahí es donde viene él y se mete medio a medio un campo de caña y usted sabe que el que le pega fuego una caña todas las cañas cogen fuego él le pegó fuego medio a medio el campo de caña saca una cadena debajo de la tierra donde estaba el punto de la vacá de aquel demonio y recuerdo que te llevaba un cuchillo de plata y llevaba en la mano izquierda un libro de magia negra se mete el cuchillo de plata en la garganta lo baja hacia abajo allí le pasan un agua media rara y con un palo de fósforo de una caja se sella el vientre con una oración del libro de magia negra que es la pregunta que tú me hacías y te estoy explicando hoy en día 18 también fue un agente que murió cristiano estoy aquí para toda la pregunta que tú quieras antes de profundizar el testimonio donde nos quedamos en la otra entrevista está fuerte la gente como él era el papá Bocco papá Bocco es maestro de brujo maestro de brujo maestro de ceremonio ok exactamente en esta parte esta persona que la visitaban cantidad de personas porque era una persona que controlaba prácticamente el este oh tú no llegaste a ver personas que fueron ahí con vida y salieron muertos mira hubo una ocasión que en Romana se dio una fiesta con un brujo llamado Israel ok un brujo llamado Israel ese brujo llamado Israel también llevaba la misma conexión de 18 porque era por el de bajo de 18 18 era el que sabía cuando no salía un trabajo de brujería en un altar había que llevar solo 18 para que si se lo saque y se dé el trabajo porque 18 era el más fuerte en aquel tiempo ya no ya hay mucho fuerte en San Pedro tú me entiendes en esa área porque donde llega Cristo no hay fuerte donde llega Cristo los demonios no son nada si no pregunta al galareno que no son nada los demonios yo mismo puedo identificar que no son nada los demonios donde llega Cristo porque mira donde yo estoy hoy en día sucede que había un compromiso de ese brujo y el brujo debió una fiesta como el brujo debía una fiesta y el brujo no la pagó al brujo empezaron a morirse la gente entonces la gente que se le muere familia tuvieron que empezar a tocar y tocando se moría uno y caía otro muerto eso le pasó también a muchos clientes que iban a los 18 porque yo conozco personas que me ahorro el nombre hoy por ética gente que tú hasta conoces gente de un sobrenombre gente con mucho negocio grande en San Pedro gente con mucha o sea con mucho pudor y yo los hallaba de 18 en una fiesta eso igual que hoy en día también gente que tú lo ves y tú los hallaban de Moreno hay que hablar de algo yo quiero mencionar algo quiero preguntártelo acá porque hay personas que me han estado preguntando en San Pedro de Macorís se habla de que apareció el diablo varias veces en un lugar de allá te voy a explicar algo eso es verdad había un diablo que aparecía allá voy a hablar de mi testimonio si yo te dije que iba a hablar de esto y esto va a causar un estrado terrible esto va a causar ahora mismo algo fuerte en San Pedro porque voy a desatar cosas mira que sucede en aquel tiempo tú eras un jovencito y tú te recuerdas de eso porque tú eras muchachito porque eso sonó en San Pedro todo en San Pedro yo tenía un demonio llamado Gunan Phil cuando soy yo le trabajaba un pelotero de allá de San Pedro muy famoso también me voy a errar el nombre muy famoso de lo que rompió el récord en San Pedro Macorí yo de algo en fría atentamente lo digo y yo sé que sus hermanos su mamá está viva y está viendo esta entrevista hoy en día en aquel tiempo yo tenía un demonio llamado Gunan Phil Señor lo reprenda en el nombre de Jesús que me ponía los dientes de bronce escúchame bien no era de oro era de bronce lo que comía era aborto porque yo creo que no llegué ahí en el testimonio me voy a meter por ahí y ese espíritu en la gente los españoles una gente que son enanos que si yo también en la entrevista también en estos momentos quiero decirle que Cristo liberta y Cristo cambia y que Cristo liberta y que Cristo da vida eterna y que a Cristo no hay que prenderle vela ni pagarle consulta que Dios que yo le sirvo y yo recuerdo que yo debía ese demonio yo le debía ese demonio un demonio africano que yo tenía ahí me amarraban con cadena y trabajaba con un tanquecito lleno de vidrio con los pies metidos con ese espíritu y en San Pedro hay gente que me vieron con ese espíritu en cabeza o con un anfil africano y ellos debían un servicio debajo hay un sótano debajo hay un sótano y hay un gallo con dos cabezas debajo 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 del almacén en el sótano de abajo y yo sé que hay gente que lo han visto en San Pedro yo sé que hay gente que han penetrado ahí abajo quizá trabajadores de ahí y yo recuerdo que debía y ese espíritu fue y me llevó en cabeza y empezó a comer toda la carne incluso había una mujer embarazada que dio a luz del tiro en la caja cuando ese espíritu le dijo díganle al dueño de esto que yo pasé por aquí pasó lo mismo también aún yo siendo todavía medio novato en la brujería no conmigo pasó también con Andrés Sinfín en San Pedro Andrés Sinfín fue el que apareció también en Bellabú no fue el diablo fue Andrés Sinfín los demonios cuando subían iban directamente exactamente no 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 el demonio del compromiso porque era que tenía compromiso con ese demonio sí porque son demonios extranjeros no son demonios comunes son africanos ¿entiendes? y ellos tenían trato con ese demonio porque todavía tú pones un bancado a una gente tú tienes que alquilarlo ¿tú me entiendes? entonces cuando se cae el contrato os quedan mal eso es lo que pasa ¿y qué pasó? que hubo un tiempo que se quemó también no cumplieron no el diablo lo quemó también no ya yo estaba cristiano ahora yo no sé quién es el brujo de ellos no sé quién es el de ellos ahora pero cuando se quemó fue el diablo también ¿tú sabes por qué? porque cuando tú tienes un diablo para un negocio el diablo tiene que cuidar lo tuyo el único que hace algo ahí rompe algo a él nadie más puede romper ahí porque tú comprarte eso para eso ¿me doy a entender? amén dentro de lo que tiene que ver con tu testimonio mencionaste algunas cosas que son un poquito impactantes y esto alteró a las masas hasta el punto que hubieron personas que me llamaron y es como la mamá de café creo que la mamá de café no sé si recuerdo café laitiano café laitiano que la mamá como que la convirtieron en vaca sí hubieron algunas personas que me llamaron que el mismo día que murió esa persona prácticamente también como que murió una puerca gorda y entraban y la veían a ella y veían también a la puerca entonces ¿qué fue lo que pasó con esta mujer que tú testificabas y decías que prácticamente la vendieron? fue vendida por eso esa puerca apareció allá porque fue vendida a veces cuando te venden en Haití porque allá ella era una vaca ella yo comí de la mamá de café yo ni pipi ya comió de la mamá de café tú comiste por eso te dije que tenés que dejarme profundizar el testimonio para poder llevártelo donde la virgen que por ahí es que voy en el concurso sí porque tengo que explicar algo cuando nosotros ya 18 me preparó porque eso está en el otro testimonio para no repetir porque están ahí las dos entrevistas búsquela y usted la verá cuando 18 me mandó a buscar a mí que me mandó a buscar recuerdo que era un viernes 13 un martes 13 ese sábado fue ya siempre yo la confundo y me dice Darwin llegó el gran día llegó el gran día ¿estás preparado? sí, yo estoy preparado ¿estudiaste el libro? sí, yo estudié el libro y yo recuerdo que fui a una mata de ceiba en un calfú en una cruz de camino porque te voy a desatar algo aquí muy fuerte por eso es que este testimonio no lo atacan tanto porque cuando tú hablas cosas reales hasta los brujos se componen porque ellos comen de ahí ¿usted me entiende? el calfú el cruz de camino ya que tú estás haciendo liberación señor cúbreme cubre mi casa cubre mi familia cubre mis hijos que el señor lo cubra cada uno de ustedes el calfú la cruz de camino es el tránsito a la tiniebla si tú le cierras la cruz de camino por eso cuando un gaga se amarra se amarra en una cruz de camino porque ese es el tránsito entonces si el pastor agarra y un calfú que le quedan cerca a los siete no hay brujo porque la brujería no puede caminar sin un calfú para todo eso en una campaña tiene obligatoriamente que desbaratar el calfú primero hay gente que no lo hace porque no tienen el conocimiento no tienen el conocimiento no sé si tú recuerdas el difunto que era mi pastor el pastor Cristian López Campuzano que murió hace creo como un año y pico el de eso está por el barrio azul una iglesia ahí que le llaman sí que es como un barco el triángulo el triángulo sí una vez los gaga dejan de pasar por esa calle la iglesia Trinidad sí la Trinidad dejan de pasar por allá porque nosotros en una semana santa empezamos a ungir todos los calfúes por ahí el gaga no pasaba por ahí porque no hay tránsito no hay tránsito es igual que que el orichá después en otro elenco vamos a hablar de que es lo que es el orichá lo que corre por el agua amén y yo recuerdo hermano que hablando usted de lo mismo para no salir del tema yo recuerdo que cuando llegamos al calfú a la mata de ceiba que representa un pueblo dentro de otro pueblo la mata de ceiba recuerdo que allí lo montamos en el túnel en la caja de fósforo allí en cinco minutos estaba en Haití con un hilo y una oración que no te enseño lo que tú me preguntas pero una caja de fósforo una caja de fósforo que es la que prenden una caja de fósforo de esa de la que prenden una caja de fósforo es una caja de fósforo hay gente que huele en una planchecín sí como una pared ya pues son aladinos no, no, no no que son aladinos lo que pasa es que eso son dimensiones diabólicas ¿me entiendes? es que actúan por bandas porque hay diferentes bandas hay bandas de Misangó hay bandas de San Puelo hay bandas de Malfeté que son bandas y actúan de diferente manera ¿tú me entiendes? eso igual que cuando tú vas a transmitir con un brujo de rango igual que tú ¿cómo tú crees que un brujo se transmite con otro? te va a llegar una mariposa ya y te va a llegar una carta mía o te va a llevar lo que yo creo si tú me lo vas a decir por una mariposa también ¿tú me estás entendiendo lo que te estoy explicando? el mundo de las tinieblas es real igual que el reino de la luz que Dios que es real también lo que pasa es que Dios no tiene límites y Satanás tiene un límite porque es espiritual también mi hermano y yo recuerdo que cuando nos subimos ahí que nos fuimos en aquel tour yo me fui con todos los demonios de cabeza que no te lo voy a mencionar para no mencionar tantos demonios porque ellos cayeron aquí el grande Jesucristo amén llegamos en 5 minutos allá a Haití cuando llegamos a Haití hermano que llegamos a Haití ya en Haití allá la mamá de café era una vaca la vaca lloraba y café lloraba y yo me quedaba mirando y le dije uy ¿por qué tú llores? la vaca llora me dijo cállate pití no seas tan averiguado o te vas a quedar aquí y de repente el Calimán él cortó el cuchillo para matar la vaca y café me dice ay pití tú no sabes en qué lío tú te metes digo ¿qué pasó? ¿cómo así? en qué lío yo me metí me dice lo que pasa es que esa vaca no es una vaca esa es mi mamá que yo la vendí para bailar un palito de un gagá por eso es que el gagá es una de las dimensiones más fuertes en brujería que hay porque el gagá es para comer gente o sea la gente que baila gagá se está exponiendo a que se lo coman exactamente de qué manera yo no sé si tú te has fijado que en los gagá siempre hay gente amacheteado pero tú nunca has visto que amacheteaba el dueño del gagá tú lo has visto eso dar tiros y más tan gente ¿por qué? porque el dueño del gagá da un punto cuando el diablo va a beber sangre es un punto que se da porque hay que le sangre al gagá ¿tú no te entiendes? llegué a organizar el gagá yo llegué yo bailaba en el de 18 yo llegué a bailar en el de Esperanza el de Andy donde nuestro hermano Anglada era plaza allá incluso un año que yo cotiel gagá porque a mí tampoco ya lo último no me gustaba como mucho bailar en el gagá sino yo lo que lo cotiaba le daba roma le daba comida ellos pasaban conseguían la comida como allá en San Pedro tuve que le preparan mesa y ellos iban y la recogían por eso fue que la mamá de café tú me estás diciendo que apareció una puerca en el patio porque cuando se llevaban a café porque ellas se murieron el mismo día al mismo tiempo tiene que morirse obligado una puerca grande es que tiene que morirse porque ya se murió el patriarca y si murió el patriarca ¿será un vaca? ¿tú podrías decir que ese era un vaca? sí, ese era el diablo de la familia ese era el diablo de la familia claro ese era el diablo de la familia porque el café era un brujo de dimensión mira, cambió todo a tu nombre sea la gloria digo café era de dimensión café no era un muchachito café era un brujo de verdad y yo recuerdo que nada de ese concurso llegamos entregamos café yo y Johnny Pipilla Johnny Pipilla todavía estaba vivo cuando nosotros entregamos café Johnny Pipilla fue el que le nació en el azul el hoyo aquí se le explotó sí Johnny Pipilla montaba allá en Petró que ese diablo se lo comió también a él porque era que Johnny Pipilla debía tú me entiendes y en ese concurso nada más podía quedar uno solo con vida de los tres que fuimos nada más uno solo con vida pero tú sabías eso que solamente uno no porque 18 me lo explicó desde el principio van tres concursantes de 21 nación a consultar con diferentes nacionalidades y al final uno solo queda con vida porque ahí todo el mundo se graduó pero uno solo quedó con vida solamente este sobreviviente porque Dios te dio un plan para la audiencia de hoy Dios te dio un propósito para que en este tiempo la gente comprendiera que Dios es real y que Dios existe ¿entiendes? yo recuerdo hermano para profundizar ya porque quiero profundizar un poquito yo recuerdo que en el primer concurso yo creo que te hablé del primer concurso en el otro yo te hablé de su concurso y luego hablar del último ya yo recuerdo que en el último concurso hermano yo recuerdo que el libro me decía que yo tenía que sacar mi espíritu de mi cuerpo y ganaba por la distancia yo recuerdo que en el último concurso ya donde no estaba café ya donde no estaba Johnny Pipilla vea vea las otras entrevistas para que se entere para yo no hablar de lo que hablé en las otras entrevistas para concluir donde me quedé sigue avanzando sigue avanzando como tú puedas como tú puedas hacerlo para que la gente tenga una noción exacto y yo recuerdo hermano que en el tercer concurso decía el libro porque nosotros caminamos por la página del libro nosotros estudiamos el libro y vivimos lo mismo del libro el libro fue el que nos preparó el libro del cursillo número uno de magia negra que tenía un dragón afuera y un ojo que miraba a todos los lugares de que era que yo me movía el libro que sacaron debajo del agua y cuando lo sacaron estaba seco que fue el libro que me preparó fue el libro que me dimensionó para los concursos yo recuerdo que en aquel concurso cuando llegué saqué mi espíritu de mi cuerpo tal y como decía el libro y lo que me llegó a la mente fue baja San Pedro y bajé de Haití a San Pedro bajando el puente Iguamo recuerdo que era aproximadamente como noviembre siempre lo recuerdo porque en el tablero de la guagua había una bola con un santa cló en el medio de esa que tú la mueves que tiene agua que bota como nieve yo recuerdo que me llevé la bola de ahí adentro y me llevé también la numeración de la placa de aquella guagua que venía bajando y una persona puede tomar cosas en forma espiritual en forma espiritual tú lo llevas claro en el espíritu tú le pones la mano a una cosa y ya tú lo llevas en el espíritu allá sí porque es una representación de lo que tú fuiste a buscar es una representación de una confirmación de que estuviste en el lugar de que fuiste al lugar y cuando llegué allá yo pensaba que yo había ganado el concurso por la distancia y no fue así quedó en primer lugar un cubano me acuerdo como era cubano en primer lugar quedó el cubano ¿me entiende? ¿por qué? porque él se fue a la Bahama él se fue al Tamal y tomó la numeración de un barco o sea se metió por debajo del agua y por eso él ganó ¿entiende? de acuerdo que aquel día a nosotros nos prepararon para la graduación eran 91 satanitas de diferentes nacionalidades recuerdo que nos vistieron a todos con una túnica blanca tenían una estrella entre otra estrella en la frente una estrella entre otra estrella en los brazos una estrella entre otra estrella en la espalda y recuerdo que nos pusieron una lámpara en la mano íbamos diciendo vive gran mami vive gran mami vive gran mami porque no podían decir la virgen ni nada era gran mami porque eran adoptados por ella supuestamente porque a mí no me adoptó nadie a mí me hizo Dios y yo recuerdo que íbamos con aquella lámpara diciendo vive gran mami vive gran mami vive gran mami recuerdo que cuando llegamos el libro hablaba también de una cueva debajo de la tierra y hablaba también de animales que hablaban y de una sirena que hablaba recuerdo que cuando llegamos a la puerta de aquella cueva había una pileta afuera donde había una sirena que hablaba y decía no entren ahí porque esa mujer es mala en el día en el día me convierten en sirena y en la noche me convierten en prostituta recuerdo que cuando nos paramos en la puerta de la cueva debajo de la tierra está la cueva y nos paramos en la puerta de la cueva tal y como decía el libro los animales hablaban recuerdo que lo primero que me llegó a la puerta allí fue un chivo me dijo entra y el gallo me dijo sienta tengo una rama debajo de la tierra recuerdo que cuando nos sentamos debajo de la tierra recuerdo que allí había una mujer como una ciguapa con los pies para atrás recuerdo que había una serpiente para no, no, no y recuerdo que allí nos llevaron una cigüera mochada por la mitad ¿sabes lo que un cigüero? ok, claro una cigüera mochada por la mitad con una cuchara de palo y recuerdo que cuando metí la cuchara lo primero que me cayó en la boca fue una oreja ¿me entiendes? pero ya yo estaba acostumbrado a comer carne humana porque ya yo la había comido en de 18 la carne humana es fibrosa es dulce la tuve varias veces en mi boca pero Cristo me dio un pulgante Cristo me libertó Cristo me cambió Cristo me sanó porque quien va a sanar a tu hijo quien va a sacar a tu hijo de la cárcel quien te va a sacar de esa opresión que tú tienes no es un velón es Cristo el poder de Dios no es un marito no es un plato seco no es moverme a campana no es mandarse una hora santa no es Cristo quien te va a libertar a tu hijo es Cristo quien te va a sacar a la opresión es Cristo quien te va a devolver a tu esposo yo siento que hay gente que está sintiendo el poder de Dios ahora mismo porque yo estoy hablando con una muchacha que está muy confundida yo estoy hablando con una muchacha ahora mismo y me la está revelando ahora mismo y a esta muchacha le han hecho algo fuerte y el marido se le fue de la casa escúchame bien pero la solución no es brujería la solución es Cristo tú eres una sierva de Dios cuidado con debiates te están ministrando y no es de Dios mi alma se guanama siento a Dios siento poder en esta tarde el poder del santo que está aquí de Israel en esta tarde recuerdo hermano que cuando estoy en aquella enrama debajo de la tierra después que me como aquella carne humana recuerdo que de repente me dicen ven y la mujer que tenía los dos pies para atrás recuerdo que nosotros la seguíamos en un túnel el libro hablaba y decía de un hombre que nunca había visto la luz del sol nosotros caminamos en ese túnel había cosas que se me enredaban en los pies pero yo no sabía que era no podía mirar hacia abajo cuando llego donde aquel ciego que hablaba aquel libro recuerdo que allí cuando llego aquel ciego tenía dos panales de avispa debajo de la quijá estaba frente a un espejo y recuerdo que me decía Darwin en fría capellán venga y me decía no le diga su nombre ella no se llama tatica no le diga tatica ni le diga alta gracia a ella dile gran mami allí le llaman mayor aquella mujer aquella mujer que tú le llamas la virgen de alta gracia o la tatica o la virgen del tarot como tú le llamas allí le llaman mayor en Haití recuerdo que eran diferentes nacionalidades el hombre hablaba hasta diferentes idiomas recuerdo que todos entramos y cuando entramos hermano yo entré en caos diciendo vive gran mami vive gran mami vive gran mami vive gran mami y allí me salió la virgen por primera vez frente a frente una mujer con un solo seno en el pecho representando tres senos aquella mujer empezó a pasarme las manos por la cabeza yo empecé a llorar y aquella mujer me decía Darwin mi niño me decía mi muchachito yo recuerdo hermano que en el primer concurso hablé de eso en la otra entrevista te acuerdas que yo te hablé de que me entregaron un anillo con una piedra negra que fue mi primer premio en aquel concurso eso lo dije yo en la otra entrevista para no volver atrás y yo recuerdo que de repente ella me dice ay Darwin me dice mi muchachito ahora tengo que comer y yo empecé a llorar y le dije a mi abuela no mi abuela no cómete a mami cómete a mis hermanos porque hay gente que habla pero no sabe lo que tú pasaste no sabe lo que tú lloraste no sabe lo que tú sufriste no sabe dónde Dios te sacó esa era la que tú amabas más sí porque esa fue la que me crió mi mamá es la mejor madre del mundo hoy en día pero cuando yo era un niño me fue la que me crió usted entiende sí fue mi abuela entonces yo empecé a llorar y le decía mi abuela no mi abuelita no y ella me decía no Darwin lo que pasa es que tú me la entregaste en el primer concurso el anillo que tú tienes puesto que te di la piedra negra porque el diablo no da nada en balde no te lleve de eso Satanás no le da nada a nadie si él te da es para el final él llevase tu alma o hace algo y yo recuerdo que había otro cubano también ayunando en un blu de hielo tengo la cicatriz aquí también eran grandes según fue creciendo se fueron disminuyendo y yo recuerdo que ayunando en el blu de hielo él paró la cabeza y me dijo Darwin Fría Capellán y yo lo miré y como tú sabes como yo me llamo me dijo postra te corta tu vena y empieza a ayunar en ese blu de hielo con el folleto que tú tienes ella me entregó un folleto en la mano aquella que tú le llamas a ti que una mujer con un solo seno en el pecho que simboliza tres senos me decía ahí están los estatutos ahí me decía que yo no podía ya yo después de ahí no tenía que respetar ningún demonio nada más tenía que respetar al padre de la iglesia que candelo y al corazón de Jesús que es San Marco de León con Petro del Monte y la gente lo tienen como que es el corazón de Jesús que yo quisiera que en esta audiencia de verdad mi intención no ofendía ninguna religión ni nada pero yo quisiera que alguien me dijera a mí aquí en qué libro en qué historia a dónde que está que Jesús lo operan en el corazón cuál fue el cirujano que le sacó el corazón a Jesús si me dicen esto tú me entiendes y esto no es para crear una controversia ni nada sino para abrirte tus ojos espirituales por algo vivido algo que yo viví algo que yo conocí en algo que yo profundicé entonces yo recuerdo que el libro me decía que la madre tenía que respetar al padre de la iglesia que candelo que San Carlos Borrome que le hacen misa al padre de la iglesia es San Carlos Borrome ok la brujería le llaman candelo se dife y allá le llaman San Carlos Borrome un demonio terrible hermano usted me entiende candelo se dife eso es terrible nosotros hemos lidiado con eso de liberación terrible eso es terrible sí 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 candelo se dife entonces el libro me decía que yo nada más tenía que respetar era candelo que yo nada más tenía que respetar era a San Marco de León que el corazón de Jesús y me decía también los estatutos que ella me entregó lo que ella me entregó el fuerte que me entregaban en la mano me decía a mí que ya yo sabía los secretos y ella me decía ella misma por eso es que tengo que comerme a todo porque tú sabes los secretos de que yo soy el principado de toda Latinoamérica con diferentes nombres o sea hay gente que yo le he escuchado hablar yo peleía con un principado tenga cuidado con eso es que el poderío de un principado no cabe en una nación porque ella personalmente me dijo a mí personalmente que ella era el principado de toda Latinoamérica con diferentes nombres en un lugar le llaman la Virgen del Tarot en otro le llaman la Virgen de Guadalupe aquí le llaman Tatica en otro lado le llaman la Virgen Negra que en Haití pero detrás de ese cuadro que se esconde como se llama el demonio que se esconde detrás de ese cuadro el demonio M3 Sili no M3 Sili o Sili tanto no tampoco no tampoco es un derivado la Sili es un derivado de la Virgen pero no es Sili tanto ya no es Sili tanto ni tampoco no no nada de eso no eso es mentira si te dijeron eso eso no es así y cualquier brujo te lo voy a explicar cualquier brujo que esté en la actualidad ahora mismo puede escribir un comentario y hacerse lo entender de que no la Virgen es la Virgen la Virgen es el principado por eso ningún brujo puede hacer nada ni la fiesta del año si no va primero a Higüey tú no ves que los brujos van a Higüey tú sabes por qué van a Higüey porque en Higüey se le presentan los trabajos que tú vas a hacer ese año nuevo para que se te den y ella te dé paso porque ella es quien le da paso a Gran Solé y Gran Solé le da paso a Leva que es el que se pone en la puerta para hacer la entrada de adentro para que los clientes entren para que los trabajos entren para que las cosas entren entonces se recibe recibe Bucán estoy hablando cosas muy profundas aquí pero las estoy especificando con puntos lujos y detalles porque son cosas reales son cosas que van a abrir tus sentidos espirituales en esta tarde en tu abuela porque tú tú hablarlo ahora es algo que quizá la gente lo va a ver pero en ese momento cuando a ti te dijeron que en ese concurso fue ¿qué pasó por tu mente y por tu corazón porque la mujer que te crió tu mamá no estaba no mira qué pasó ahí ella no se la llevó a Satanás no déjame explicártelo no ella no ella está en el cielo ella murió con Cristo cuando ella me dice esto cuando el muchacho me dice esto el cubano yo empiezo a ayunar en el blo de hielo yo corto mi vena y empiezo ahí cuando yo dure 21 días ayunando escúcheme bien porque hay gente que no le gusta ayunar yo veo evangélicos no ofendiendo a evangélicos a nadie no edificándote que estoy que rompen hasta los ayunos pero al diablo se le ayuna yo le hice 21 días de ayuno al diablo yo con la vena cortada que no botaba ni sangre ya y a los 21 días vino gran mami la biblia es de alta gracia mayor como le dicen en Haití la mujer con un solo seno en el pecho que simbolizaba tres senos vino y me pasa la mano por la cabeza y me dice Darwin mi muchachito pero yo no tenía ni ánimo de pararme yo no tenía fuerza tenía 21 días y me dice Darwin párate que ya no me voy a comer y yo me pongo ahí yo raciono y me dice no me voy a comer todavía o sea que como quieras le van a comer escucha bien me dice vamos a hacer un pacto yo era un niño todavía mi hermano y le digo pero cual pacto yo no se lo que es y me dijo eso es un trato me dice mira el demonio que yo te entregué en el segundo concurso que come aborto yo montaba un demonio que come aborto fue el que apareció en Iberia cuando ese demonio se me montaba a mi yo tenía una gente que me traía hasta 17 y 12 y no había aborto para que él se lo comiera en mi cabeza porque eso es lo que él comía eso era un diablo que yo tenía para hacer maldana y matar gente pero Cristo me libertó Cristo me hizo libre y me perdonó gente que ahora mismo está temblando por eso que tú dijiste no 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 que salga un poquito fuerte y no no tiembla y como se conseguían esos abortos esos asuntos no no podemos detallar eso hermano porque ya son cosas pasadas hay doctores que están trabajando en esos asuntos detrás de eso si hay gente que cuando se muere un festo ellos lo van guardando y lo van almacenando para tipo de sacrificio no sé si ahora mismo hay gente que dice los que trabajan con el diablo dicen que no que ellos no desraman sangre y nada de eso raro es que el diablo no trabaja sin sangre Satanás no trabaja sin sangre o que tú crees que cuando matan un chivo es un chivo que están matando eso tú vas para la otra entrevista porque eso es profundo te voy a hablar de los animales que matan que matan en los prigés de los animales que que le matan a San Miguel que al final no es un animal no es un animal al final ¿por qué no es un animal? yo no quería hablar de esto ahora si tú quieres vamos para la otra entrevista déjame eso para la otra entrevista seguimos ahí entonces pues bien y me dice no me voy a comer a tu escuela por ahora y me dice vamos a hacer un pato un trato y me dice yo embarazo tú me embarazas a las mujeres y el demonio que te ganaste en el segundo concurso es con mi aborto tú vas a procrear el cría para mí y él se la come y yo por mi abuela digo no candela en eso hermano eran siete y perdí veintiuno así como tú me ves y tengo tres y el diablo no es loco esto calo porque no son míos antes de nacer se lo entregué a Dios son tuyos no son míos por eso el más chiquito yo me hecha loco veintiuno en la brujería veintiuno en la brujería explícame esto te voy a explicar cuantas mujeres tenías no 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 mira que pasa yo tenía un punto en la puerta que el mismo diablo me mandó a poner que las mujeres iban a hacer los trabajos de brujería y desde que pasaban por esa puerta quedaban enamorados del caballo Dios mío yo no sé si tú has visto eso porque hay brujos que son más feos que el mismo diablo de verdad y tú dices y cómo este hombre tan feo tiene una mujer tan feo porque tiene algo preparado en la puerta o sea una brujería o hay un buen ahí preparado para eso que de que pasan por la puerta ya están cogía entonces yo embarazaba a las mujeres y lo más fuerte de esto Jonathan te lo digo hoy porque yo tengo hijos ya yo tengo mira por ahí anda Chalón Rú Pamela que está en San Pedro y algo un poco fuerte para mí cuando yo recuerdo un poco esto y es que cada vez que yo iba a sacrificar mis propios hijos subía aquel maldito demonio lo voy a decir así mismo gente de vida porque un maldito aquel maldito demonio a veces había mujeres que tenían siete meses y yo estaba contento que iba a ser papá y de repente subía aquel maldito demonio y cuando subía aquel maldito demonio me decía Pití Mangé dígale al caballo que Pití Mangé le decía a la plaza porque la suegra mía era mi plaza la suegra mía era mi plaza vive ahí frente a la zona frente a la zona de los multi está ahí Selin escúchame bien lo que le estoy hablando y decía Pití Mangé y me soltaban y yo mismo cuando ellas soltaban el niño yo tenía una gente para eso le cortaba el ombligo comunicar será que salía solo si salía pero salía muerto nunca salían con vida Dios mío y ahí yo lo agarraba y yo mismo a mis propios hijos tenía que prepararlo de sabrío con hengibre para que ese diablo se lo comiera en cabeza mía tú me entiendes pero en aquel momento yo era un ignorante porque cuando tú estás cautivo bajo el poder de Satanás tú no tienes sentimiento Dios mío tú me comprendes pero Cristo me dio tres criaturas hermosas ese es algo fuerte Daurin hablar de eso por eso es que a mí me da pique hermano cuando yo oigo gente hablando que la virgen y eso me da un pique a mí porque hermano por Dios o es que usted no se da cuenta mi hermano la intención no ofenderlo yo vengo a hablar de mi vida personal para que usted también cambie de vida usted no está viendo que en el mismo la misma oración que se le hace a ese diablo porque es un diablo por eso yo le pegué ese apellido y ese apellido yo lo pegué yo la virgen de la desgracia porque para mí fue una desgracia todo el tiempo escúcheme bien lo que le estoy hablando aquí hablar de 21 de 21 hijos que fueron abortados 21 niños abortados la primera vez que te pasó eso que tú viste cara a cara lo que estaba pasando no te causó nada esto no te removió el corazón los sentimientos hermano mire por eso yo le suelto a los brujos porque hoy hay brujos que quieren servir a Dios y le tienen miedo a los demonios yo tengo amigos que les quieren servir a Dios y les tienen miedo a los demonios hermano la brujería está más para allá de una vela tú no te imaginas lo que es la brujería Jonathan la gente no sabe lo que es la brujería no se imagina la maldad que tiene la brujería mi hermano no la gente que dice que es magia blanca y unos asuntos que hacen cosas buenas y que ayudan a la gente con eso te voy a aplicar eso vamos a dejarla para la otra esa si tú quieres pero explícame un poquito de eso pues hay gente que habla de magia blanca y magia negra mira lo que pasa todas las magias son negras al final porque son magia todos los demonios son diablos lo que pasa es que se identifican hay unos que trabajan más pausados que otros lo que se le llama magia blanca es como cobradores y el banco el banco te cobra pero el cobrador te sigue cobrando y te sigue cobrando ya usted me entendió cuando se habla de magia blanca se habla de gente ya que trabaja con lo hace con lo misterio solo del aire y parte del orichal que el orichal que se mueve en el agua ¿me doy a entender? ahora cuando se habla de magia negra se está hablando de vudú lo que pasa es que el vudú va directamente al grano porque la magia blanca te engaña y te engaña hasta que te mata pero el vudú te come de una vez el vudú te mata de una vez es para muerte no porque te mata el petró el vudú el petró el petró te mata de una vez tú me entiendes si hay un camuflaje que usan los demonios y le llaman magia blanca ah no porque yo lo cago a cura gente no porque aquí llega la gente y se va a sanar yo también curaba gente yo también montaba un demonio que lo conocen aquí en República Dominicana como Gregorio el médico y lo conocen en África como el negro del Congo lo conocen lo conocen también en Venezuela como el negro Felipe y los haitianos lo conocen como el lófano y aquí lo conocen como Gregorio y cuando me entregan aquel demonio entraba la gente en silla rueda y salía caminando y no era que yo lo sanaba era que yo le quitaba un espíritu y le ponía otro por eso el que manda un brujo se muere y andando a los brujos porque el brujo no sana o sea cuando tú vas a un lugar a ser sano por un brujo es poniéndote otro demonio peor pero claro hoy porque tú crees que un brujo pasa nada tú sabes no es que yo estoy traiéndole puya a los brujos no mis hermanos yo los amo porque ustedes también tienen derecho a alcanzar la salvación igual que yo yo lo que no amo es lo que ustedes hacen tú no ves que un brujo tú llevas un enfermo y un brujo agarra y te agarra una ropa y te la quita y va y se la pega a un árbol y el árbol se seque y la gente se sana pero él te pegó algo que tenía ese árbol también tú vas a venir con un arraquiño con algo raro no te lleve de eso santo para que tú tenga una idea de lo que viene no creas que tú te vas sano di que yo me voy a ir sano no tú te vas a ir caminando tú llegaste cogiendo o llegaste con un zombi él se lo va a pegar a la mata y si ese árbol lo cortan ¿qué pasa? no, no ya porque ese árbol ya imagínate ya ese árbol ya ese árbol está maldito y el brujo no puede caer te deja caer el trabajo ya pues ya la enfermera la cogió ese árbol él no puede dejar caer ese trabajo de la única manera que él lo deja caer si tú no pagas por eso el brujo que se va a trabajar a brujería no cobra no, no cobra cuando yo trabajaba después que yo resuelva tú paga nada más de los materiales ¿tú me entiendes? porque si tú no pagas no es a ti a Satanás que le deben él es el que viene allá para acá ¿tú me entiendes? y iba mucha gente enferma y yo di que lo curaba mira hay algo que te va a dar risa y le va a dar risa a la audiencia ahora mismo escucha esto yo siendo un novato porque a la brujería o sea a la gente le gusta que lo engañen también yo siendo un novato cuando yo lloraba tan fuerte la brujería yo era un novatico cuando eso me llevan una mujer con una rasquiña llevándosela al diablo oye bien y de que llega allá le digo esa tiene 21 muertos encima porque tú puedes llegar con gripe donde un brujo y te pegan un muerto tú puedes llegar con gripe y el brujo te va a decir que tú tienes un muerto pero no es que el brujo quiere es la ley de los espíritus para poder sacar el dinero del cliente es la ley de los espíritus tú me entiendes y me llevan una mujer y era rasquiña que tenía y yo le quité a esa mujer que yo agua ley y usted viva señor que esté viva y que vente a entrevista y me busque pues yo quiero pedirte perdón si está viva porque eso hace años ya yo tengo 40 años eso hace años ya aquella mujer yo le quité 157 mil pesos va a tener que devolver eso fue hace mucho escúchame o sea que odio eso fue hace mucho si le he robado a alguien le devolverá el don pero que eso hace mucho ya escúchame bien profeta la gloria es tuya papá gócese que yo sé que usted se va a gocer en esta audiencia y yo recuerdo que esta mujer 157 mil pesos ¿cuánto yo gasté? 27 pesos 27 pesos si exacto de que vinieron con los chelitos a embotecar la casita y la amarró un pañuelo y le digo tráigame la mañana a dos al día si no vamos a ir de las siete cruz para allá se muere temblando la gente y de que di en la espalda me metí en un patio ajeno que ni mío era y cogí con un diamor con un cuchillo para la raquiña por si acaso cogí guajabo con un cuchillo para la raquiña por si acaso en un lugar le llaman Cerosí cogí una lata de aceite puse todo sobre el ramo que es un cuchillo para la raquiña por si acaso y compré un jabón de criolina con 27 pesos con un empañete para la raquiña por si acaso amén yo sé que la gente se está gozando se está riendo en esta entrevista y mala gente de campo ¿tú me entiendes? se está gozando y yo recuerdo cuando me llegaba la mujer yo le pasaba a todos esos ramos y le descargaba a todas las raquillas la mujer se doblaba yo le decía di gracia misericordia y la mujer le decía gracia misericordia a ver si el diablo tiene misericordia el diablo no tiene misericordia el que tiene misericordia se llama Cristo no hay otro más Jesús Él es el que liberta Él es el que cambia Él es el que transforma Él es el que renueva estoy aquí para ti sígame diciendo Gloria a Jesús ¿y qué pasó con esa mujer? la vivencia está ahí expectante ¿con la mujer? claro ¿qué pasó con ella? no a la mujer se le quitó su raquilla a la mujer se le quitó su raquilla porque al que le dan un baño de verdad con esa hoja para la raquilla se va la raquilla no hay que guayar y pasarle esos ramos bien y adiós Gloria a Dios tú ves yo siento que una entrevista va a causar porque yo siento adiós y tengo yo sé que la gente está riendo porque parece un chiste pero fue que pasó de verdad ¿entiendes? pues bien hermano y yo recuerdo que cuando ya termino de ayunar en el blog de hielo que gran mami me dice te voy a entregar esto para que tú me de los hijos tuyos al demonio que tú te ganaste a un afil para que se lo comiera yo recuerdo que en ese relajo yo perdí 21 niños hermano fueron 21 21 hijos hermano y hoy en día yo quisiera devolverle el tiempo atrás porque después yo tengo hijos ahora y Cristo me hizo libre yo sé el valor de un niño tú sabes entonces hay gente que lo está haciendo ahora mismo hay niños que se desaparecen por ahí hermano y es porque aquí en República Dominicana hay bandas que están comiendo ¿entiendes? yo recuerdo que un día me pasó algo terrible en una banda que yo bailaba en una banda yo bailaba en la 30 con el difunto Ringy no sé si ustedes escucharon hablar de Ringy del difunto Ringy que hacía el Gagá de la 30 y una vez fue la banda a comer y íbamos frente a una iglesia esa iglesia bajando como que va para Vegas no sé si esa iglesia está ahí todavía no me recuerdo bien el nombre es una iglesia que está cerca donde hay una mata grande en una acera como para ahí en la misma calle del Gagá hay mimito y yo recuerdo que había una gente llorando y esa noche nosotros tuvimos problemas porque entonces la reina la reina de la banda no pudo comerse el perro porque comían perro si no porque la reina de la banda hay burujos que se van aquí ya con esto estoy hablando código fuerte tiene que comerse una perra para poder salir a bailar y dar la orden la reina de la banda un animal un animal una perra negra tiene que ser negra tú me entiendes y yo recuerdo que tuvimos que repetir el sacrificio porque había una gente llorando ahí y antes de ella comerse la perra la perra cayó muerta y fue la oración que hicieron ahí es cierto que en la brujería en la hechicería en el satanismo se trabaja con el sexo con los animales tú tienes que tener intimidad con animales bueno yo nunca la tuve con animales yo no tuve pero personas personas que tú conoces llegaron a participar para hacer pactos extraños ya con animales no yo nunca hice un pacto así porque no te voy a hablar una cosa por decirla yo hablo lo cierto y lo que yo viví si yo tuve relaciones con demonios yo tenía relaciones con demonios como así con demonios los demonios aparecen físicamente oh mi hermano pero hasta ti se te han aparecido en sueño pues hay gente que dice que no y amanecen chupados hay gente que dice que no o tú no has visto gente que amanecen chupados que tú crees que es son maestresas son espíritus claro hermano incluso yo duré un tiempo que yo amanecía después que ya yo cumplí con el libro aquella maestresa que en el cementerio cuando yo estudiaba el libro llamaba a Silá ese espíritu iba y hacía el amor conmigo siendo un niño que yo sangraba por mis pene creo que te lo dije en la otra entrevista después que ya terminé eso con ella había el lunes que yo me tenía que agotar solo ya no agotaba sangre yo vestía el cuarto de blanco me empolvaba entero para que esa maestresa venga a vivir conmigo todos los lunes y amanecía ya usted sabe tú me entiendes eso le está pasando a mucha gente hoy en día gente que tiene que recibir liberación porque hay gente que amanece inyagulando amanece mojado ¿me entiendes? mujeres y hombres sí entonces hay una brecha satánica ahí hay una maestresa que penetró quiero hacer una pregunta muy importante tú puedes tú puedes ser brujo sin saberlo o sea ya tener una herencia que te reclame eso claro claro mi hermano brujo y bruja tú puedes chupar sin darte cuenta no, no así no así no porque para una bruja volar tiene que tener un entrenamiento wow te tengo algo fuerte porque hay veces que se traspasan alguna cosa y la gente no lo sabe te tengo algo muy fuerte hay gente que se sueña en altar y en algunos lugares ya en forma espiritual vamos a dejar eso para la otra yo me voy a recordar yo me recordaste ahora algo que pasó en Romana una bruja que yo maté de un cliente le maté a la mamá sin yo querer que él va a ver esta entrevista de Romana él la va a ver la entrevista esto salió una vez hasta por los periódicos yo caí preso en aquel tiempo él la va a ver te entrevista él la va a ver si está vivo yo quiero mi hermano que tú no es para recordarte tu mamá muerta no no es para recordártela es para que testifique de que Dios es real y si tú no tienes Cristo yo espero que tú tengas Cristo hay una pregunta que quiero hacer ya que se está se está poniendo de moda algunas personas que están mandando a la gente a río como una man lo manda a hacer silicio con ropa blanca y luego lo manda a río a sambullice siete veces y a beberse un salmo y unos asuntos raros estos asuntos son bíblicos o se hacen en la brujería no eso se hace en la brujería porque ¿cómo tú lo hacías? ¿cómo tú participabas en estos asuntos? por ejemplo yo agarraba un salmo no te voy a decir el salmo que es tampoco porque no vengo a enseñarte brujería un salmo de la biblia la palabra de Dios pero no es cualquier salmo usted me entiende y ese salmo a ver si se lo daba a beber una gente y así es oración con otra oración de brujería del libro con un corazón de jicotea o la sangre de jicotea es un reguardo eso es un reguardo pero cuando te manda con el salmo a leerlo y a tomarte un vaso de agua ¿qué pasa? no lo que pasa es que ya te están dando un punto es un punto un punto del agua para que tú te muevas por el agua ya eso es un despojo que se está haciendo esa gente tú me entiendes porque yo no puedo agarrar una gente y meterlo en río si lo metía en río y lo metía en siete ríos yo estoy haciendo brujería porque eso lo hacía yo cuando yo quería cuando yo quería sacar una gente a camino y a veces lo quería poner a viajar yo lo metí en siete ríos y ahí lo ponía a las doce de la noche con un vaso de vidrio y yo bébete esa agua y con una vela en la mano ¿tú me entiendes? para entonces recibir el poder de Lorichá de la madre del mal conectada con la madre del río porque son dos madres que lleva allá y agua de Tauro ¿entiendes? eso lo hacía yo o sea eso es una hechicería es cuando la gente hace eso hechicería eso hechicería a que demonios entren mi hermano pero claro porque tú estás llamando a un demonio para que te quite algo es un demonio que tú estás invocando para que te despoje y te quite algo en la biblia Jesús no despojo a nadie o tú viste a Jesús dándole baño a la gente nunca tú viste a Jesús metiendo a la gente de blanco que la gente se justifique y dice que a Anamán lo mandaron a agua no, pero escúchame siete veces no, pero Anamán lo mandó el profeta Anamán lo mandó el profeta pero el profeta no le dijo ve a siete ríos ni le dijo viste a este de blanco ni le dijo tampoco coge una vela ni le dijo bébete un salmo o bébete tal capítulo no no mire hermano mire hermano escúchame algo lo que le voy a decir hoy mi hermanazo ¿cómo se hace la liberación así? ¿liberación así? ¿en sí? ¿cómo se hace la liberación así? con el poder de Dios es que yo no puedo usar lo que yo usaba antes voy a sacar tu demonio pues yo estoy endiablao yo estoy endemoniado solamente el poder de Jesucristo el poder de Cristo por eso él dijo él dejó un legado y dijo harán cosas mayores que las que yo hice en mi nombre es más Jesús no irreprendía demonios los demonios iban solos guay ¿por qué viniste a tormentarme antes de tiempo? sí y él dijo cosas mayores que las que yo hice harán en mi nombre ¿ah que Pedro? no Pedro también andaba ahí por eso la sombra andaba con Pedro ¿ah que Pedro era telco? no importa caminó del agua él caminó también vio cosas mayores que el único profeta que vio cosas mayores fue ese porque yo no he visto ningún profeta que las sombras salen gente a distancia no lo he visto fue ese entonces ese legado nos quedó a nosotros cosas mayores en mi nombre o sea en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús al fuera en el nombre de Jesús al libre hasta irreprendo lamenté una división lo que corre en el aire lo que corre en el agua lo que corre en la candela así se libera una gente por el poder de Dios porque Dios no necesita ningún argumento terrenal para libertarte lo de Dios es algo es un poder que desciende y se siente y cobrarle yo le puedo cobrar a los niños a la gente para ayudar a los niños yo puedo cobrar así que mil dólares dos mil dólares tres mil dólares mira lo que pasa varón yo no puedo volver a poner una consulta porque yo no soy brujo una consulta cuando la gente cobra oh pero yo consultaba a gente y yo cobraba San Pedro sabe que yo era cotizado pues yo cobraba de verdad moroco usted pues sí yo tenía yo tenía uno demonio que Cristo me libertó ni me hacen falta Cristo me hizo libre que si tú no me dabas 21 mil pesos tú no lo veías yo no andaba en chancleta no yo no yo no usted me entiende tú andaba en Jordan siempre pregúntale a moroco dile a Ángel que te diga como yo andaba como yo andaba o los brujos San Pedro y lleno de prendas pero eso no me hace falta no no eso no me hace falta Cristo me libertó tú eso tú eso es disparate eso no te da vida eterna eso no te salva la paz que yo tengo la paz que yo tengo no la llena una cadena la paz que yo tengo no la llena el dinero la paz que yo tengo la lleno el rey de reyes señor de señores el príncipe de paz no tengo dinero no tengo nada de lo que tenía caí preso en el banco de la luz de San Pedro que después viene esa y tiene que haber testigo de aquel tiempo cuando fui a buscar lo mío lo que era de Satanás que no aparecía en el sistema porque Satanás se lo llevó cuando me entrega a Cristo no tengo nada de eso pero tengo una visa para el cielo aprobada si me muero me voy para el cielo no te afanes por la material preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida que hablan de ti no hablan de Jesús usted mejor que Jesús no usted no es mejor que Jesús déjelo que hablen porque cuando tú haces feto se van a levantar hasta tu propia familia cuando algo hace feto se va a levantar hasta los vecinos cuando algo hace feto y es real y es verdadero va a afectar ahora tú no quieres que se manifieste habla mentira y tú verás así es el primer pacto que hiciste con ese demonio fue sobre los abortos los abortos hubo un pacto no sé si fue atrás o si fue adelante donde ya te convertías en caballo ¿qué tipo de pacto fue este que tuviste que hacer para ya poder una transmutación a tal punto de convertirte ya en un animal ¿qué fue lo que pasó? hay gente que todavía está preguntando sobre esto y está criticando una persona que se convierte en caballo porque tiene que explicar esto claro para que el público pueda entender lo que está pasando ahí pero es lo mismo que una mujer se convierte en bruja porque una mujer para convertirse en bruja en el espíritu también ellas se quitan el pellejo y lo dejan guislando si tuve una bruja transformándose tú te caes muerto de lo feo que eso tú llegaste a ver brujas que maté una que la otra entrevista te vengo a hablar de esa maté una con brujería no que nada que fue allá te la han visto no que el hijo fue allá se le había muerto un par de hijos y era la misma abuela y cuando yo le di el remedio digo esto y esto y tú verás pero hay gente que dice que la bruja no se puede chupar su propia sangre que no de qué sí claro que sí pero hay muchísimas abuelitas por ahí que han acabado con una generación sí claro que sí hay personas que dicen que lo que ellos hacen es como un intercambio no envían una para acá y mandan la otra para allá todo eso se da también si no todo eso se da todo eso se da pero hay brujas que se chupan a su nieto claro hermano entonces mira qué pasa para tú llegar a una dimensión de tú convertirte en un caballo número uno tienes que sobrepasar límites de la brujería y da sacrificio da los cuatro sacrificios elementales ¿cómo cuatro sacrificios elementales? el calfú que es la tierra el cementerio el calfú el petró que es el fuego el agua que es la división indiana y el aire que es la 21 división que es lo que se llama magia blanca ¿usted me está entendiendo? esos cuatro elementos para tú ser un bocó para tú ser un lugaú yo era un lugaú yo pertenecía a una banda una banda una banda que comía gente una banda hermano diabólica satánica yo pertenecía a una banda porque ya cuando tú profundizas tanto la brujería llega un momento que los mismos misterios te van dimensionando y te meten a una banda tú el que baila gagá pertenece a una banda tú el que tiene gagá pertenece a una banda ¿pero cómo tú entraste ahí al lugaú qué tú no porque eso fue por el libro todo eso fue por el libro lo que pasa es que la brujería que yo trabajé fue una brujería que me elevó alto rápido porque lo mío fue por un juramento por una juramentación de una maldición generacional donde supuestamente yo era elegido por el libro porque era mellizo y no se consumió en el vientre por el libro fue que yo llegué tan lejos por el libro fue que yo aprendí tanto porque hay caballos de misterio que ellos duran muchísimo tiempo y tú lo ves igualito y después del tiempo cuando se hacen viejos que van cogiendo nombres y fuerzas porque los misterios lo van enseñando al paso pero cuando tú tienes un libro tú tienes una guía es para allá que tú vas directo tú tienes una guía tú tienes un libro sagrado en la mano diabólico, satánico sagrado no porque es sagrado de la Biblia es un libro diabólico del diablo así que hay que decirle tú tienes un libro tú tienes un secreto tú tienes el secreto y ese secreto te va a dimensionar porque tú lo vas a estudiar y te va a llevar y te van a llegar a trabajo te van a llegar a trabajo difícil y es con el libro que hay que hacerlo porque tú para soltar una gente yo soltaba una gente pero era con una ropa sudad tú puedes estar en el país que tú vienes y me traías la ropa sudad pero tenía que traer la sudad del precio y por el sudor yo llegaba allá y dejaba mi cuerpo sentado en un altar y mi espíritu en el aire ¿entiendes? porque todo eso se hace espiritualmente lo que pasa es que Satanás trabaja espiritualmente igual que Dios lo que pasa es que tiene límite vuelvo y te repito tiene límite tiene límite tiene límite ¿cuántas veces llegaste a convertirse en caballo? varias veces varias veces la primera vez fue cuando le dieron la carrera exacto cuando fui a matar a Cristino Rosario ese fue mi pastor esa fue la primera vez mi pastor yo estuve hablando con él me dijo que no se acuerda de eso Cristino Rosario la iglesia de él era pequeña cuando eso y había un prostíbulo del lado de la iglesia y él había matado a Zobacá con la rodilla y eso llegó a Haití y de Haití me mandaron a matarlo a él y no pude matarlo por el ángel que había en la puerta incluso yo le prediqué a Cristino Rosario incluso yo llevé el testimonio de Cristino Rosario una vez claro o sea tú te identificaste allá en uno y se gozó muchísimo wow claro Cristino y mi papá también mi papá Cristino Dios me le bendiga a mi pai si es mi papá también es el papá de todos los ministros de allá todo esto pasa por el Juancito pasó por ahí todo el mundo casi pasó por ahí mi hermano pues bien estamos aquí todavía tú eres que sabes en esta parte me dijiste que varias veces llegaste a convertirte en caballo tú me dijiste en la primera entrevista o en la segunda entrevista que cuando tú te convertías en caballo ya era para misiones era para misiones qué tipo de misión te llegaron a mandar después de la primera vez que te pudiste convertir en caballo y si no tuviste miedo cuando viste que un compañero que andaba contigo murió a la hora de convertirse en caballo por una reprensión o por el ángel que le apareció mira algo yo tenía miedo y no fue que mataran a uno y no fue un ángel literalmente claro yo tenía miedo pero me dio miedo en el momento en el instante después el miedo se me fue claro yo llegué a hacer misiones yo una vez fui a matar a una mujer vuelto a caballo también no voy a hablar de esto porque hay cosas que no se hablan hay cosas que no se dicen puede ampliar porque en realidad ya es cuando el diablo hace a una persona ya para meterse en ese ambiente es algo un poquito fuerte pero ya Dios te libertó o sea el diablo fue quemando mira es que esto va a causar algo yo no quiero hermano mira a mí me pagaron un amigo en la brujería que brujo también en San Pedro para yo matar otra bruja que trabajaba misterio también y yo le di una pata ella cayó enferma y se murió no te voy a mencionar el nombre pero una bruja trabajaba con un fegada y dice yo lo reprenda que el nombre es Jesús yo trabajo con Cristo la gloria es tuya papá pero de que forma tú le diste una pata una pata vuelto a caballo le di una pata y ya sentaba en una silla de guano le di ahí abajo de un seno y le di un cárcel en un seno y por ahí se fue en forma espiritual espiritual eso es espiritual no es que yo te voy a dar un golpe y tú te vas a caer no es así espiritual hermano un espíritu uno puede hacer una trompatía porque es su espíritu o sea tu espíritu tú puedes transformarlo en diferentes cosas hay personas que dicen que se convierten en tocón en brisa mira tú crees que te diga una cosa en humo tú crees que te diga una cosa hay gente que a veces al no vivir esa vida cuestionan a otro pero te digo algo hay gente que hasta el león se convierten de verdad yo no yo nunca me voy a convertir en león ni en pantera no amén la gloria de Dios pero hay gente que se convierte en el león de verdad y el lechuza también que sí todo eso es real todo eso es real no es mentira hermano una pregunta hay personas que muchas veces le ha dado fiebre cuando ven este tipo de cosas es esa influencia que causa fiebre es la influencia porque tú estás viendo algo que algo que no es normal algo que anda como extranjero en la tierra porque es un espíritu te tiene que dar fiebre porque tu cuerpo no resiste hay gente que ha hablado de los zánganos los zánganos es un tipo de dimensión que como que transforman como a la bruja esto es cierto si el zángano es que le da a ella dirección en el agua porque el zángano trabaja en un río el zángano es el río que trabaja ahí es que le hace todo él es que direcciona a la bruja claro el zángano por eso hay gente que dice no porque el marido de la bruja es el zángano no no es así lo que pasa es que el zángano la bruja es una asignación del zángano porque esto es por rango el mundo de la tiniebla es por orden por eso es que a veces uno a veces se siente mal Jonathan cuando uno ve a veces actividades que y uno dice wow pero en el mundo yo sabía repetir el prillé al diablo porque daba un servicio malo pero a Dios entonces le dan lo peor a veces a Dios le dan lo peor a veces pero yo en la brujería no podía darme ese privilegio de yo hacer una fiesta mala satanás porque yo tenía que repetirla y hacer el mismo gasto de muchos miles de pesos miles y miles para yo hacer una fiesta porque un servicio me quedaba mal tú me entiendes entonces hay gente que a veces hace la cosa de Dios como a lo loco así y Dios tiene tanta misericordia que aún así Dios se mueve así es amén estamos aquí todavía para Dios libertarte de todos esos demonios con lo que tú hiciste el pacto ¿qué Dios tuvo que hacer? ¿dónde tuvo que meterse? mira lo que pasa ese es un testimonio no es que yo no quiero dártelo yo te lo voy a dar pero tendría que tener un espacio nada más para ese solo testimonio porque es un poco también largo y me pasaron tantas cosas que van a decir es una película entiendo pero pero superficial ya cuando tú sentiste que estaba ya transformado que estaba esa partecita tengo una pincelada como llegué eso es lo que tú quieres saber una pincelada porque después vamos a tener un espacio para ampliarlo bien yo a matar 12 gente con brujería cuando Cristo llegó a mi vida yo a matar 12 cuando Cristo llegó a mi vida 12 gente con brujería iba a matar con decirte que la mujer se me demayó la que fue a matar a la gente se me demayó cuando yo la llevé a la mata con 57 gente traído del arcaje vuelto a animales por eso te dije que te iba a hablar de eso en la entrevista también de que hay gente que está haciendo prillas haciendo fiesta y están matando un chivo y tú crees que un chivo te está comiendo una gente sin darte cuenta porque antes de yo hacer una fiesta antes de yo hacer un prilla yo iba a Haití y yo compraba allá la gente en el arcaje y en el arcaje entonces yo volvía y volví y lo compraba aquí con la marca que ellos me daban porque ellos te dan señales allá yo quiero un chivo con un ojo negro así que pide los demonios y los animales pero embuste fue que el muerto que tú compraste allá el que está allá el que está vendido allá quizá el tuerto de un ojo o tiene un urinal en un ojo y por eso Candelo quiere el del ojo blanco pero el de Balenjo tiene una corona en el pecho ¿me doy a entender? entonces la gente viene y lo mata aquí pero ya se fue algo que compró el brujo allá y tú no sabes ni a quién te está comiendo ¿tú me estás entendiendo? porque la brujería es algo simbólico la brujería es una simbología algo que tú que tú simbolizas y lo traes a lo actual lo traes a lo físico esa es la brujería voy bien yo maté a 12 con brujería ese día y cuando fui a la mata y todo que bajó ese 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 tipo la tipa se me cayó la tipa se me paró se me iba a mandar yo la agarré y digo no te vayas que yo no me voy a quedar por ti no yo no me voy a quedar aquí por ti por ti yo no me voy a quedar aquí y la agarré por la mano yo preparé todo mi asunto mi sábado blanca mi cuarta cosa mis oraciones que no te enseño para que no inventes que vas a inventar algo que no se te va a dar porque yo no vengo a enseñarte brujería yo vengo a enseñarte el Cristo que rompo la brujería el Cristo que me libertó el Cristo que me levantó del polvo la gloria de Cristo eso es lo que yo vengo a hablarte ese Cristo o sea en otra ocasión te vamos a hablar de eso porque entonces vamos a salir a las 6 de la tarde de aquí si me meto ahí ok te doy esta parte para que presentes tus redes sociales tu número de teléfono y así ore también por la audiencia que está ahí conectado mis redes sociales Darwin Fría Oficial en Youtube suscríbete yo quiero verte suscribir al canal porque hay sorpresa también suscríbete Darwin Fría Oficial con ese Darwin con ese Fría con ese número de teléfono para campaña 829-36-7695 829-36-7695 el número de mi esposa también 829-438-5454 Padre te doy la gloria te doy la honra te doy el honor brindo pleitesí a ti y te doy gracias Señor por estos momentos Padre en esta tarde Señor yo clamo ahora mismo Señor Padre por Colombia ahora mismo en estos momentos clamo por una colombiana en estos momentos una mujer que está atada en estos momentos una mujer que la están persiguiendo en estos momentos clamo también por Perú Padre Amado ahora en estos momentos Padre Amado una mujer ahora mismo Dios me la reveló ahorita y vuelve otra vez y me la revela una mujer que el esposo se le fue de la casa no visite brujería sierva no pierde el enfoque Dios te lo va a traer de vuelta estoy hablando contigo en esta tarde hasta y reprendo la 21 división la división terrestre la división San Nicolás la división Indiama la división Petrosa la división Marasá la división Yahú 71 división Africana Tairú Galipote Sangra y Albacite lo pueden anguimar por el poder de la palabra en el nombre de Jesús suéltala suéltalo ahora mismo le hablo de la depresión suéltalo en el nombre de Jesús por el poder de la palabra una gente que está depresiva ahora en el nombre de Jesús suéltala palabra en tu nombre Jesús amén y amén gloria a Dios llegado a esta parte de entrevista te voy a invitar a que te suscribas activen la campanita de la dialogación todas para que las notificaciones te puedan llegar sé que hay otras entrevistas que están poderosas y solamente de esta forma la puedes ver y hermanos síganos en Instagram es una plataforma que sé que será de bendición para tu vida chalón y será hasta la próxima hasta luego chalón y e Gracias por ver el video.